¡Ey tú, mi querido universitario! ¿Seguro que estás preocupado, asustado, traumatizado con la semana de exámenes y estás como loco buscando un vídeo que te solucione la vida? ¡Tranquilo! Ya llegué para explicártelo como a ti te gusta. El modelo de transporte tiene varias metodologías según la problemática. Para este caso vamos a empezar con la más sencilla, mi querido Rufián, que es el método de la esquina noroeste. En este ejemplo tenemos tres fuentes, la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3. La fuente 1 dispone de 15 unidades que puede enviar, la fuente 2 dispone 25 unidades para enviar y la fuente 3 dispone 10 unidades. También tenemos destinos o clientes que requieren las mercaderías disponibles. En este caso el cliente 1 necesita 5 unidades, el cliente 2 necesita 15, el 3 15, el 4 también 15. Esta celda de acá, la primera celda, la que está al noroeste, vamos a aplicar, me indica que el costo de enviar una unidad desde mi fuente 1 a mi destino 1 es de 10 monedas, vamos a llamarle euros. Esta por ejemplo quiere decir que el costo de enviar una unidad de la fuente 2 al destino 3 tiene un costo de 9 euros. ¿Cuántas unidades se va a enviar en cada una de estas rutas? Por ejemplo tenemos 12 rutas en total, como hay 3 fuentes y 4 destinos, 3 por 4 es 12, hay 12 posibles rutas, son 12 variables que tenemos que averiguar cuánta mercadería se va a enviar por cada una de ellas. Como dato adicional, tenemos que la sumatoria de ofertas más la cantidad de demandas, menos 1 tiene que ser igual a la cantidad de solución factible, de la solución básica. A ver, quiere decir, acá cuántas fuentes tengo, cuántos orígenes, 3, 3, más cuántos destinos, 4, 3 más 4, menos 1, 6. Quiere decir que mi solución básica debe darme como resultado 6 variables o 6 rutas que se van a emplear. Bien, entonces, ya que están apurados, vamos a empezar. Como bien dice la esquina noroeste, se empieza, adivina de dónde, de la esquina noroeste. En esta ruta, la que conecta el origen 1 al destino 1, ¿cuánta mercadería podemos enviar como máximo? Si el origen 1 dispone de 15 unidades y el destino 1 quiere, necesita 5 unidades, ¿cuántas vamos a enviar? Obviamente 5, porque es justo lo que necesita el destino 1, no le vamos a enviar más, no estamos regalando mercadería. Una vez que hemos identificado cuántas unidades se van a enviar por esta ruta, lo que se tiene que hacer es actualizar las unidades disponibles. Como le he enviado 5 a mi destino 1, ya no tengo nada más que enviarle a mi destino 1. En el caso de la fuente tenía 15, como voy a enviar 5 al destino 1, ya no me quedan 15, ahora me quedan 10 unidades disponibles en mi fuente 1. Una vez que actualizamos las unidades, hay que actualizar también las rutas. ¿Por qué estamos tapando estas dos rutas? Porque como el destino 1 ya está satisfecho con lo que necesitaba, ya no hay nada más que enviarle, entonces estas rutas no van a ser empleadas, ya que no hay nada que enviarle de la fuente 2 al destino 1, ni nada que enviarle de la fuente 3 al destino 1. Seguimos, vamos a seguir ahora con la celda adyacente, la celda más cercana a la variable que ya se asignó una cantidad, va a ser la siguiente que vamos a identificar. En este caso, esta variable, la variable x12. ¿Cuánta mercadería podemos enviar por esta ruta? Tenemos que este destino necesita 2 y esta fuente que conecta a esta ruta dispone de 10 unidades. Entonces, como ustedes ya se dan cuenta, vamos a tener que enviar 10. ¿Por qué 10? Porque es todo lo que tenemos disponible en esta fuente 1. A pesar de que el destino quiere 15, solamente hay 10 unidades disponibles de esta fuente 1. Y una vez que hemos asignado la cantidad de mercadería que se va a enviar por esta ruta, actualizamos las unidades disponibles en almacén y disponibles o pendientes por enviar. De 15, ahora tenemos solamente 5 unidades pendientes por enviar a mi destino 2. Seguimos con la siguiente celda, pero no olvidemos que antes tenemos que actualizar las variables, las rutas, que ya no se van a emplear, porque en este caso vemos que la fuente 1 ya no tiene ninguna mercadería disponible. Por lo tanto, los caminos que conectan la fuente 1 con mi destino 3 y 4 ya no los vamos a emplear, ya que no hay nada en el almacén de la fuente 1. Seguimos con la siguiente celda, la que conecta, la ruta que conecta al destino 2 con la fuente 2. ¿Cuánta mercadería podemos enviar acá? Si el destino 2 le queda pendiente 5 unidades de enviar y la fuente 2 dispone de 25 unidades. Exacto, vamos a enviar acá solamente 5 unidades para completar lo que le quedaba pendiente al destino 2. Ahora actualizamos, ya no nos queda nada en el destino 2 por enviar y la fuente 2 ahora tiene 20 unidades disponibles por enviar. También actualizamos las rutas que ya no se van a emplear. Vamos ahora con la variable x23. En la variable x23 el costo de transporte es 9 y vamos a enviar ¿cuánta mercadería? Vamos a enviar en este caso 15 unidades, porque es todo lo que tiene, lo que necesita mi destino 3. Actualizamos, ya no me queda nada por enviar al destino 3 y la fuente 2 aún tiene 5 unidades en stock. Actualizamos las rutas que no vamos a usar ya y pasamos ahora a la siguiente celda. En este caso la variable x24. En este caso solamente hay 5 disponibles en mi fuente 2 y esas 5 se van a enviar a mi destino 4. Actualizamos, ya no me queda nada en la fuente 2 y ahora me queda solamente 10 por enviar a mi destino 4. Ahora nos queda solamente una sola variable disponible que conecta mi fuente 3 con mi destino 4 y tenemos que enviar ahí 10 unidades. Bien, ya terminamos. Más fácil que problema de razonamiento matemático de secundaria. Y vamos a ver que de las 12 variables, las 12 rutas que teníamos, solamente estamos empleando en total 6 rutas. Hay otras 6 rutas, estas que están tapadas de verde, que si bien es cierto son rutas con un respectivo precio, no se van a emplear porque en su momento ya no había más unidades que entregar o no había más en almacén. Entonces vamos a ver que son 6 estas variables, estas rutas que vamos a usar y se cumple esta regla de que la cantidad de oferta más la cantidad de demanda menos uno es igual a la cantidad de rutas empleadas en mi solución básica. Y eso es todo. Eso es tan sencillo es este problema que la verdad, yo no sé si lo voy a llegar a tomar en un examen porque se me hace muy sencillo. De repente le estoy faltando el respeto a mis alumnos, haciéndoles creer que esto es algo ligeramente complicado para ellos, ¿no? Es decir, son muy inteligentes o no. Y bueno, hay que recordar que el método de la esquina noroeste me da una solución básica. No me da la solución más óptima. No estamos hablando de que este resultado va a ser el más óptimo. Y a todo esto, ¿cuál es el resultado? Bueno, me dice que la ruta que conecta mi fuente 1 con destino 1 voy a enviar 5 unidades a un costo de 10 euros cada unidad. Sería en total 50 dólares lo que se va a enviar por esta ruta. El costo de envío en esta ruta. El costo de envío de esta ruta será 10 por 2, 20. En esta ruta 5 por 7, 35. Y así vamos multiplicando el costo por las unidades. Y al final sumamos estos 6 resultados y nos va a dar el costo total de enviar la mercadería. El costo total de enviar las 50 unidades de mis 3 destinos, perdón, de mis 3 orígenes a mis 4 destinos. Hey, tú, sabandija, si te gustó el video, suscríbete. Y si no te gustó, no te suscribas, pues cierra la ventana más bien. O si quieres mira el siguiente video, ya tú ves. Total, es tu computadora y la internet del vecino. ¡Suscríbete al canal!